Aquí somos tiktokers, youtubers y funcionistas Nos preguntan que somos, pero somos de todo De las redes sociales ¿Qué son? ¿Qué son? Ayúdame Quítale la plancha Quítale la plancha ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿De qué? ¿Quieres subir? Pensa un poquito. Un poquito. Lo que sobra aquí son fuerzas. Va. ¿Hasta arriba? ¿Hasta arriba usted? ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! Dale, vas para allá. La Biblia. ¿Va a quedar la Biblia de tu mamá? Sí. ¿Y la cicla no te la vas a llevar? ¿O te la vas a llevar ya pedaleando? Ya. ¡Ay! ¿Ahora sí? Ahora sí toca la lengua. ¿Entonces no lo enfoco? Solo lo estoy enfocando, no lo estoy preguntando nada. Me dice. Ahí sí va, me dice. ¿Estás nervioso? ¿Quieres bajar? Si yo no hago nada. Yo solo estoy haciendo mi trabajo. ¿O no, Antonio? Pues sí. ¿Te vas, Alvarito? ¿Te gustó la nueva casa o no? No. Ah, no sabes. ¿No te gustó? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah. Entonces aquí va la morena también, ya. Yo vengo a hablar de Leila. ¿Será que aquí hay una tarea, esto? No. ¿No hay una tarea? ¿Media tarea? ¿Media tarea? Bueno. Yo no sé mi trabajo. Pero para no hacerle estorbo mejor me voy a ir para otro lado porque yo creo que ni cerca mejor. ¡Ay, mamá! Este hombre va. Dice que solo cuando yo tengo la cámara le hablo. Después ya no me chiveo. Ahí está Antonio ordenando las leñas. Lo bueno es que al llegar allá creo que solo la vamos a lanzar, va. Y la dejamos en el patio. Sí, en el patio. Después se acomoda. Ajá. Porque aquí si se tiene que ir acomodada, si no, no va a caber. Exacto. Si se pudiera tirar de aquí que cayera acomodada, policía. Qué bueno fuera. Qué más quisiera vos. Ni a mí se me había ocurrido eso. Se va a enojar la morena. Sí. Sí. Ni a mí se me había ocurrido esa idea. Ajá. Aquí ves lo tirada y ya caer ahí. ¿Cómo? Lo tirada, pero no es así. Ahora cuando llegamos a un lugar y tiramos la leña, pues ahí lo dejamos y luego lo acomodamos. Pero es así, solo prum, prum. Y ya. Solo prum, prum. Ajá. Cuidado morena. Sob, prum. No, no, no. Eso quiere lavado. ¿Cómo se llama eso? ¿Te suelta? eso la morena ¿morena cómo se llama eso? sí, tiene un nombre pero bien usted lo mencionó no sé qué día se me olvidó hay cosas de las cuales se me olvida todo por ejemplo todo hay días que andamos nulos a ver, esta se me olvida quién soy qué ando haciendo yo aquí ¿cómo me llamo yo? trabajando ¿no se llama Ana? no ¿no se llama así? ¿usted lo llama? ¿Mercedes? sí, así me llamo las mesas que al gánimo doy entonces el día de hoy trajimos a Héctor a que nos viniera a apoyar ahí más adelantito del video pues vamos a apunturarle también de que se le está se le va a pagar se le va a pagar su día traje blanca para que se note que trabajé ¿verdad? no crean que solo en el teléfono pase yo le digo a la Carmen que yo traía mi playera blanca y regresé a cambiarme y me entró la tarde por cinco minutos llegué tarde yo traía mi playera blanca con el stitch después dije y dije ay no mejor no es que me da lástima mi playerita blanca como la voy a traer dije yo ahorita ya ya se mira lo sucio aquí buenas buenos días señor aquí estuvo doña Lucita por mucho tiempo miren amigos pero fíjate que tiene bastante leña sí o sea que así se la rifan para ir a traer la leña la otra vez la vimos te acuerdas cuando venía traía su y venía bien rápido este lo que hemos admirado bastante allá por doña Melisa la encontramos y para acá está algo retirado ya no vamos a venir a traer el resto porque viéndolo bien nos quedó cerca va sí ya está bajando ya va a ver ahí va quedando qué calidad los señores aquí están con nosotros también haciendo arreglos la señora dice que están arreglando ahí el techo de la regadera para que le quede bien a doña Lucita va a quedar bien nítido va a quedar muy bonito ellos están limpiando están regando yo siento que ya va a venir la cruz para la cara o sea que le tiene miedo a la cruz va usted yo digo yo miro que sí a ver usted lo que se anda buscando me dijo es que yo le doy una gran arrastrada me dijo sí me lo dijo y escucharon es mentira yo no escuché yo no andaba solo a su palabra tiene ah para la cara yo molestando estoy va porque ahí donde hubo fuego cenizas quedan va entonces pues ahí están viendo se arreglan para que luego haya boda yo le dije que yo le voy a tomar las fotos para la cara dice y de este lado tenemos a doña Lucita oh chica doña Lucita ya ordenó la cama ya fue esta es la suya verdad miren amigos como ella no tiene ropero a un ladito de su cama tiene su ropa ordenada doblada decimos nosotros y ahorita está vaciando la ropa de su hijo al varito para poder hacer lo mismo doña Lucita hola si alguien la apoyaría ahí para uno sus pollos está bueno verdad que le doy gracias a Dios también ajá eso es lo que usted anhela tanto si es eso por eso estoy triste y todo desesperado porque cuando me sacaron a llevar chulada de pollos tenía tenía chiquitita tenía mediana tenía grande entonces que me vine para aquí arriba los vendió me quedé con las manos cruzadas pero los vendió si no es porque yo quise venderle a mi gusto no es porque yo lo quise matar no es que fue una utilización así luego me trajeron para arriba bueno pues entonces ahí estamos viendo a doña Lucita ordenando ya lo que es la ropa de su hijo al varo y ahora el muchacho o su otro hijo aquí en el piso va a dormir entonces si pues no les gusta dormir juntos no les gusta es ocupan una parte de la cama para la ropa y una parte para dormir amigos si hay alguien que quiera apoyar aquí a una Lucita con un subropero pues sería muy bueno para que ella pueda tener su ropa en un lugar mejor y que le quede su espacio para que ella pueda dormir y descansar muy bien aquí doña Lucita le puede colocar un pedazo de trapo ya cuando ustedes van a descansar si es cierto porque como está seguro porque tiene balcón si es cierto lo único que falta es tapar si pues bueno entonces mientras doña Lucita está aquí ordenando lo que es el cuarto también los chicos están acomodando lo que es la leña de ese lado miren ahí está Anthony ahí vamos ya van bajando bastante leña y falta que bajen lo que es la estufa ecológica